Chicos, antes de empezar el vídeo os traigo una aplicación muy muy sana la cual me ha permitido hacer el pack opening que vais a ver totalmente gratuito o sea, 100% gratis, gracias a ellos pues he conseguido códigos para tener FIFA Points gratis y he abierto todos los abres gratis, mucha gente ya la conocerá del año pasado que también lo subí y es Cash for Apps Cash for Apps es una aplicación en la cual tú entras, te descargas aplicaciones como podéis ver aquí, Amazon Shopping, CallGewel Retweet y Follow en Twitter o activar las notificaciones del móvil, esto te va generando puntos y esos puntos los puedes canjear sencillamente por tarjetas de lo que tú quieras, bueno, de lo que tú quieras no, de lo que hay básicamente luego tenemos las tareas que contra más tareas hagas, pues más ofertas te van a salir y luego tenemos los premios que como podéis ver tenemos tarjetas de iTunes para los iPhone tenemos tarjetas de Google Play para Android tenemos de Steam, tenemos de G2A, de Xbox, las otras dos no nos interesan pero bueno, las de Xbox para los que juguéis en Xbox os interesa y si no, pues tenéis las de G2A que las podéis canjear por tarjetas de Playstation en G2A así que es súper sencillo, como podéis ver, pues vais consiguiendo puntos, esos puntos los canjeáis por tarjetas y tenéis FIFA Points gratis, es muy muy sencillo os voy a dejar el enlace en la descripción para que os la descarguéis, espero que os sirva espero que saquéis muchos puntos y muchas tarjetas gratuitas así mucho mejor y nada más, vamos con el vídeo que son sobres gratis esto sí, de verdad vamos allá si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos compra tus monedas en IG Baul enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA como todos sabéis hoy se van los Pactu Glory y tenemos sobres especiales no me había dado cuenta y por eso estoy tan emocionado, he visto aquí 10 de estos y he visto aquí 5 de estos, vamos a abrir primero estos 10 y luego abriremos los otros 5 a ver si tenemos suerte y sacamos algo yo creo que puede ser que sí vamos allá PUMUFIFA por favor, compórtate y dame paneles en todos los sobres vale, 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 vale empezamos con paneles Alemania extremo izquierdo Paris Saint-Germain podría haber sido Marco Reus no sé si sale DMI este año es que Reus entre el año pasado que no me salió y este que tampoco pues no sé, no sé ya la posición que juega vale, Draxler que está bien para los SBCs bastantes jugadores eeeh eeeh y bueno a ver, tampoco es que sea un sobre espectacular es Draxler y poco más pero bueno, está es panel, es panel que ya da ese gustazo esa cosa que dices, joder pues sí venga va, otro, otro otro perrito piloto que viene que me cae está ahí por favor, paneles ¡ay! bueno sabemos que están bugueados así que si sale Anchito eeeh pues es bueno si no, pues no es bueno vale, Milner no sé, Milner el año pasado sacó un par de ifs del lateral izquierdo pero no sé si este año estará jugando mucho del lateral izquierdo no sé ni de qué jugará porque vamos no he visto un partido del del Liverpool en mi vida Julio la verdad no me llama mucho la Premier la Premier verla jugar es que es un poco tanto aliado el pelotazo y bueno, es igual va vamos allá Julio por favor vale, vale paneles bien, 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 bien bien, bien, bien está bien, está bien español extremo derecho Cayeti bueno, Cayeti Cayeti con dos de pierna mala y tres de filigranas pues pues muy mal pues muy mal muy mal Cayeti pero va bien, eh pero va bien o sea es malo que tenga eso pero pero el jugador va muy bien vale descartamos todo esto ya os digo me mola que salgan paneles me mola mucho me excita y eso es bueno a ver este 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 paneles ya sabemos que si sale gordito vale, no 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 sale gordito el 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 de esto Gaia bueno, Gaia Gaia está muy bien va muy bien pero claro este año los jugadores así un poquito flojitos no son lo que otros años, eh este año se nota demasiado me faltan muchas camisetas a mi me faltan muchas camisetas bueno, vamos a guardar todo este no será si, Lisandro López este chicos en FIFA 13 era era Dios era Jesucristo Lisandro López era como Musa o como Gabriel Jesús este año te lo encontrabas y sabías que te iba a petar cuidado, paneles uno sí uno no uno sí uno no paneles bien vamos allá español otra vez delantero centro bueno, Morata Morata no está mal no está mal Moratita no es como al principio valía 40k pero bueno ¿cuánto vale? ¿cuánto vale Morata? quiero saber el precio de Morata bueno 8.000 7.000 va bajando va bajando el ritmo del precio vale a ver que tenemos por aquí bueno Adrián repetido esta chica que está enfadada le hicieron la foto y está muy enfadada la verdad que ella no se preocupa a la hora de hacer las fotos a los jugadores que pone fotos que tela algunos pero es que a los trabajadores tampoco yo creo que es trolaso ¿veis? este no sale panel esperemos que el siguiente sí es uno sí uno no está ojo bueno Correa Correa la verdad que tiene buena pinta no lo he probado pero no sé es un jugador que yo creo que puede estar chetado si lo habéis probado ponedmelo en los comentarios a ver que opináis de Correa si os gusta vale esto lo descartamos y guardamos todo lo demás alguno me dirá la camiseta del Manchester United vale 52.000 monedas no vale quedan 4 este toca paneles pero no se va a cumplir o sí no ya no se cumple o me tienen que salir dos seguidos holandés MD Lens este tío es que nunca siempre ha estado ahí que parecía que iba a ser muy chetado pero nunca ha llegado a ser el chetado de turno Stark Córdoba Martínez vale un montón de jugadores esto no el escudo de la abeja maya nos ha salido en un país multicolor hay una abeja bajo el sol y un panel que va a salir y caminando el jugador vale vámonos panel sí señor cuidado eh Colombia ay Falcao tío es que espera ese MCO Calvo y hue puta mete a James siempre digo y hue uy mira de Colombia nos han salido tres jugadores en media selección ¿sabes? feliz no sé si jugará en la selección si será titular y demás pero pero nos han salido tres vale a ver uy Iñaki Cositi Iñaki es un chetao es un jugador revulsivo ahí a tope vale perfecto guardamos todo venga ahora otro panel para que se cumpliera y iríamos muy muy bien luego vamos a por los de 25.000 ¿ves? panel dos seguidos estos sobres están chetaos de paneles lukita uy bueno Rakitic Rakitic caminará ¿no? correcto caminante Rakitic Cosoto que no me había salido con ese tupe así como yo era yo el tupe así Rakitic ahí está ahí está de mi Barça Rakitic haciendo pulia Coca-Cola vamos a ver que hay detrás vamos a ver que hay detrás y uy está repetido cuidado cuidado que tengo jugadores en el club Baras John Rakitic bueno y Cardi a ver he dicho como si me hubiese salido ahí está bien este escudo no sé me hubiese salido Messi ¿no? o mi Cardi pero bueno nos ha salido un caminante está bien está bien me gusta me parece correcto bastantes paneles o sea de 10 llevaremos 5 y en el último espero que salga paneles también no en este no pero bueno nos quedan 5 de los otros especiales que yo creo que puede estar bien lateral izquierdo Baranjol no Blin Blin con 60 de ritmo hiper utilizado Blin dale y Blin vale vale muchos jugadores esto se vende Coquelin Bafo joe Bafo Bafón no casi lo descarto todo vale guardamos y vamos a por los especiales estos de de 25.000 son ¿no? si venga va primer sobre correctísimo estos tienen que ser todos paneles empezamos que te cagas o sea que te cagas es de todos jugadores empezamos que te cagas no puede ser MC es más Tiger es que no 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 puede ser que empecemos así no si bueno bueno lo guardamos todo y esto lo enviamos todo al mazo de cambio que tengo que poner cosas a vender porque tengo ahí muchísimas cosas y tengo que vender venga va ahí está vale 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 paneles 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 muchos paneles alemán portero del salque farm farmancia de guardia tío es que no tío no no bueno uh gameiro también bueno 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 doble paneles picolo picolo era el de el de el de dragon ball pasa que aquí en catalán era corpetit corazón pequeño satanás corpetit en castellano era picolo otro panel yo por picolo tío ahí está panel venga hoy no puede ser hemos sacado 28.000 paneles portero es que sabes que no es de gea es muy difícil es muy difícil tío muchos porteros españoles con paneles eh lenglet vale bueno esto lo guardamos todo casillas blindel hazmadi y san jose al mazo de cambio nos quedan dos sobrecitos no ha estado mal porque nos ha salido un caminante así que bien bien hemos abierto todos los sobres especiales este nuevo tío pero quedan dos por favor el último tiene que ser panel por favor ea bueno listeiner se vende no está mal no está mal no me puedo quejar no me puedo quejar ojo y sterling pero bueno sterling cosete lo que haces aquí tú bueno dos mil monedas como si hubiese salido algo pero no pero bueno es sterling que es un dopao siempre mola tenerlo en el club de hecho yo no lo tenía porque lo vendí y ahora pues lo tengo vamos a por el último este nos va a dar ahí toda la consistencia por favor sal sal gordo sobre no tío lateral derecho rafael rafael de las tortugas ninja bueno chicos nos han salido muchos paneles nos ha salido un caminante nos han salido bastantes cositas interesantes yo mira más más nos dice que habrá más nos han salido bastantes cositas interesantes que yo creo que ha estado muy bien el pack opening espero que os haya gustado espero que dejéis un pedazo de like que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y nos vemos en la próxima chavales chau 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 Are you fucking ready?